Hoy tendremos que hablar de uno de los hombres del momento, Henry Covey. Mañana mismo, día 4 de noviembre, se estrena en Netflix la segunda parte de Nola Holmes. Repetimos, director con el trabajo de Harry Bradbeer, que ya sabéis que ha trabajado en series como Fleabag, una serie que ha dejado esa seña de identidad de romper la cuarta pared para Nola Holmes, y como seguramente sabéis, está protagonizada por Millie Bobby Brown, Henry Cavill, Louis Partridge, Helena Bonham Carter, y tendremos la aparición de otros actorazos como por ejemplo David Thewlis, y veremos también a Hannah Dodd, entre otros. Con todas las introducciones sobre Nola Holmes hechas ya en la primera entrega, aquí nos metemos directamente en faena. En cuanto empezamos la película nos encontramos con escenas de acción, de las que nos darán algo de contexto, pero que nos dejarán una película mucho más enfocada a entrar directamente a una nueva investigación. Es evidente que se ha puesto un poquito más de empeño en esta segunda parte, pero no va a derivar mucho de la primera entrega. En cuanto a realización y producción no vais a encontrar grandísimas diferencias. Sí, quizá una amplia gama de localizaciones y una producción más elaborada, pero visualmente no vamos a encontrar nada que sea excesivamente llamativo. Una de las grandes diferencias de esta segunda parte con su antecesora es que vamos a tener mucha más interacción entre Nola Holmes y Sherlock Holmes. De una manera muy inteligente se han dado cuenta de que la interacción entre estos dos personajes funciona muy bien y esta relación de hermanos crea tensión, comedia, emoción, todo lo que necesitas para crear una buena historia. Eso significa que vamos a tener a Henry Cavill durante más tiempo en pantalla, a pesar de que Nola Holmes es la protagonista. La película seguirá haciendo hincapié en lo difícil que era la vida de las mujeres a finales del siglo XIX, sus limitaciones y muchos de los dramas que nos podemos encontrar durante estos años. El núcleo de Nola Holmes se basa en una historia real sobre la primera mujer que organiza la primera huelga de trabajadoras para pedir mejores condiciones en el trabajo. Todo esto se envuelve en ese halo de investigaciones, desapariciones, intrigas y personajes misteriosos. La cinta te va llevando de un lado a otro y de vez en cuando nos encontraremos por el camino con este Sherlock Holmes. Sin duda son los momentos más divertidos y donde mejor encajan, sobre todo por la grandísima química entre Millie Bobby Brown y Henry Cavill. El recurso de romper la cuarta pared no siempre aterriza demasiado bien, hay momentos en los que sí que resulta cómico y otros en los que, bueno, no tanto. Sigo viendo a Millie Bobby Brown con un poquito de problemas a la hora de crear una comedia un poco más natural. Todo diseñado para darnos una película entretenida en su mayoría. Esta segunda parte tiene una duración aproximada de 2 horas y 10 minutos y he de apuntar que tenéis una escena post-créditos a mitad de los créditos finales. No hace falta quedarse hasta el final del todo. Pero esta cuestión de la duración de 2 horas creo que funcionaba mejor en su primera parte ya que nos tenían que explicar muchas cosas sobre el personaje de Enola y aquí creo que no funciona del todo bien. Porque cuando llegas a la segunda parte de la película creo que hay demasiados finales y momentos en los que piensas que se va a terminar la película pero todavía tiene más contenido para ti. Para mi gusto habría metido un pelín de tijera, nada excesivo, a lo mejor quitarle, yo qué sé, 10 minutos aproximadamente, no es que le sobre demasiado. Pero sí ha habido algún momento en el que he tenido la sensación de que sobran conversaciones. A pesar de todo esto se disfruta como entretenimiento, no tiene unos grandes efectos visuales, como digo creo que la producción no dista demasiado con su primera parte, más allá de introducir un poquito más el personaje de Sherlock en esta ocasión. Millie parece un poco más cómoda en esta segunda entrega con su personaje de Enola Holmes y destacaría sin duda el trabajo de Henry Cavill de David Theolis y también de Hannah Dodd que a pesar de ser un personaje secundario creo que ha hecho muy buen trabajo. Podemos suponer con claridad que tenemos una tercera parte esperando para cerrar esta trilogía y no me parece una mala apuesta para disfrutar un fin de semana por la tarde. Para mí Enola Holmes 2 es un 6 y medio, me ha parecido ligeramente mejor que su primera parte por la introducción y la extensión de esas conversaciones con Sherlock Holmes, la química con Henry Cavill es muy buena y estos dos personajes funcionan muy bien juntos. No son malas noticias saber que se mantiene el nivel de calidad en esta saga y por supuesto aquellos que seáis fans de Millie Bobby Brown y de Henry Cavill, no os quedaréis decepcionados. Un buen entretenimiento para el fin de semana sin nada espectacular que os dejará satisfechos y a través de estos misterios de Enola Holmes conozcamos más historias. Una cinta que intentará sorprenderte cuando menos te lo esperes y lo conseguirá a su modo. Con todos los ingredientes para un cóctel familiar, una película que puede disfrutar todo tipo de público que no va a saltarse ninguna línea roja, que no va a atreverse a saltar los límites de lo que se considera adecuado y convertirla así en una película que puede disfrutar todo tipo de público. Cuando la veáis este fin de semana, por favor, me encantará leer vuestra opinión aquí en la caja de comentarios. Quiero saber qué os ha parecido. Y os recuerdo que os podéis suscribir a mi canal, que es totalmente gratis y me ayudas mucho. Te dejo por aquí algún vídeo que puede que te interese y ya sabéis, nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine.